El Instituto Nacional Electoral dio a conocer de manera oficial los cambios de la nueva credencial para votar, los cuales se empezarán a distribuir a partir de julio del presente año. No obstante, las más de 78 millones de micas expedidas por el IFE mantendrán su validez para votar o como medio de identificación personal. No así las micas Terminación 03, 09 y 12, que ya perdieron vigencia, aclararon los integrantes de la Comisión de Registro Federal de Electores del INE. Una de las mejoras, en la nueva credencial para votar con fotografía, el ciudadano podrá decidir si encripta o hace visible datos como la calle o número de habitación, pero seguirá apareciendo la colonia, código postal y entidad. Con imágenes de José Vázquez, para Líder TV, César Cruz.